hola bienvenidos a una nueva entrega de entérate con la longos que como siempre les digo soy yo vamos a comenzar contando que tuvimos mucha belleza no solamente en venezuela sino también internacionales eligió a la misma venezuela se eligió la nueva mis universo y les traigo todos los cuentos isabella rodríguez una joven de una barriada populosa de cada caracas de jose félix ribas se alzó con la corona de la mujer más bella de venezuela ella estuvo toda horonda toda orgullosa toda feliz porque no solamente se llevó esa corona que se llama la sucursal del cielo sino que tuvo ocasión de visitar a su gente en el mencionado sector que les acabo de decir que queda en petares una de las barriadas más grandes de latinoamérica bueno ya llegó y compartió con su gente que estuvo toda la noche celebrando en la calle el triunfo de su vecina es que no es fácil además ella mostró orgullosa todas sus raíces en ningún momento negó que ya va de petares para el mundo porque efectivamente isabella aunque es la misma venezuela 2018 no va a ir al mismo universo va a ir al mismo mundo 2019 la nueva muchacha que nos representará mi universo será elegida en los primeros seis meses de 2019 pero eso es otra historia que le contaremos en su momento como ahorita les voy a contar el triunfo de catriona grey el domingo en tailandia en el universo la filipina llegó con aquel vestido rojo al desfile de gala que no dejó para nadie un vestido que bueno le quedaba ella por supuesto espectacular porque una muchacha muy bonita pero que las redes sociales le van de unos comentarios que hay catriona tiene que tener cuidado porque eres una reina universal y no puede andar por allí dando ciertos espectáculos lo cierto es que se veía muy pero muy pero muy bien a nosotros nos quedó el corazóncito arrugado porque nuestra stefany gutiérrez que llegó de segunda finalista de verdad que todo el mundo pensó que iba a ganar porque ya llegó allá a tailandia calladita bajo perfil sin muchas expectativas sobre ella y al final sobresalió y ocupó el lugar de segunda finalista así que felicidades para las dos una que no quedó nada contenta también el fin de semana fue car divi porque estaba en un concierto muy bonita vestida de fucsia con su cabello recogido ofreciendo su concierto y de repente cuando terminó el tema ella empezó a ver que entró un poco de gente a la tarima con unas vallas con unos avisos con unos carteles hasta que llegó alguien con un ramo de rosas espectacular que le tapaba la cara y quién era offset se acuerdan que ellos estaban separados porque ella lo acusó de serle infiel bueno él llegó con el que el rojo con aquel roserío loco ahí un ramo espectacular y lo puso de un lado y se le arrodilló a pedirle perdón porque él quiere que ella lo perdone que bueno fue un error no es que el dejar de decir que no le haya sido infiel sino que bueno él le pide perdón que vuelva con ella y entonces algunos señores empezaron a montar unas vallas que le decían vuelve conmigo perdóname y ella nada ella con la cara que no lo decía todo ya no decía nada no podía casi que ni hablar solamente se volvió en un momento dijo que hace esto aquí pero en su cara denotaba que ya no quiere nada con eso es que eso de ser infiel no es fácil y perdonarlo tampoco como también le pasó a shakira que pensó que se iba a liberar de la justicia española se acuerdan que se lo dije en la última oportunidad bueno la acusaron formalmente y tiene que pagar 17 millones de dólares de impuestos que según el hacienda española ella debe ya dice que ya no debe que ya pagó y que ya no va a ser chivo expiatorio de nadie y bueno amigos hasta aquí nuestro nuestra columna por el día de hoy además aprovecho para desearles unas felices fiestas desde aquí de esta tribuna de hispano post chao y